... Un saludo, buenas tardes, en unos días saldrán al tráfico... ...las calles del entorno del Hospital Provincial... ...tras más de seis meses de obras, los trabajos de mejora... ...y urbanización de esta zona, ya están casi terminados... ...y será posible acceder con vehículo... ...la celeridad en las obras ha logrado reducir los tiempos... ...de 12 a 9 meses, por lo que estarán finalizadas... ...completamente para el mes de septiembre... ...la renovación de estas calles que abarcan... ...una extensión de 3.500 metros cuadrados... ...ha contado con un presupuesto de un millón y medio de euros. Procederemos ya a esa apertura del tráfico rodado... ...ya se podía pasar prácticamente por toda la zona peatonalmente... ...pero vamos a proceder ya a esa apertura del tráfico rodado... ...queda solamente una modificación que ha ido... ...y que se aprobó también en la última Junta de Gobierno local... ...una modificación para ampliación del acerado... ...hasta el Parque Nicolás Salmerón... ...y es lo que queda del resto de obras... ...que se están haciendo trabajos... ...que sabemos que son trabajos que son molestos... ...pero que la mejora para el entorno, por ejemplo... ...con ese centro de arte, con ese Museo del Realismo... ...necesitaba la ciudad tenerlo acondicionado... ...para cuando se produjese esa apertura... ...sabemos que son trabajos molestos... ...pero que también el Ayuntamiento... ...está intentando reducir los plazos todo lo que puede. Dejamos atrás el mes de julio... ...que ha sido positivo lo que a datos del paro se refiere... ...en la provincia de Almería... ...199 personas han encontrado trabajo... ...llama la atención que la construcción... ...haya frenado esta bajada del desempleo. La tónica que veníamos teniendo a los años anteriores... ...era que precisamente el final de la campaña agrícola... ...y el manipulado... ...hacía que aumentase en este mes las cifras... ...y por otro lado teníamos un sector turístico... ...que no era capaz de absorber o de superar eso... ...parece que en este año la tendencia se ha invertido un poco... ...pero quizás esperábamos más precisamente... ...siendo un año plenamente turístico. Y ha bajado en un sector que es el de la construcción... ...a nivel nacional y a nivel andaluzo... ...caemos en la misma línea... ...porque la construcción no ha bajado el desempleo... ...cuando la obra sigue trabajándose al mismo ritmo... ...y no pueden pararse. Y la próxima semana llega a Villaricos... ...una de las citas de la música electrónica... ...más esperada... ...el Dream Beach Festival... ...cumple su novena edición con un cartel de lujo... ...y con un impacto económico en la provincia... ...y en la región que supera los 10 millones... ...del 9 al 13 de agosto se espera que unas 100.000 personas... ...pasen por este evento musical que traspasa nuestras fronteras... ...30.000 personas cada noche para disfrutar de la vuelta... ...de Armin Van Buren, de Prodigy, de Calcox o de Hardwell... ...Dream Beach sigue siendo una marca segura... ...que apuesta por la exclusividad y la espectacularidad. Hablamos de, como digo, de un evento que supera los 100.000 asistentes... ...de cada edición y deja en Almería un impacto... ...perdón, en la provincia y en toda la región... ...un impacto económico de 10 millones de euros. Como puede ser nuestro escenario principal... ...el cual contará con 60 metros de ancho y 20 de alto... ...más de 500 cabezas móviles o 300 metros cuadrados... ...de pantallas LED. Por este escenario tendremos... ...la actuación exclusiva de Hardwell... ...el regreso de Prodigy a los escenarios... ...o por ejemplo, la vuelta de Armin Van Buren. Las calles del entorno del Hospital Provincial de la capital almeridense... ...se abrirán al tráfico en unos días... ...la celeridad de las obras ha logrado reducir los tiempos... ...de 12 a 9 meses. El entorno del Hospital Provincial ya luce renovado... ...las obras que comenzaron para diciembre del año pasado... ...ya llegan a su fin... ...y en los próximos días las calles se abrirán al tráfico rodado. Ya inminentemente en estos días o por la próxima semana... ...procederemos ya a esa apertura del tráfico rodado... ...ya se podía pasar prácticamente por toda la zona peatonalmente... ...pero vamos a proceder ya a esa apertura del tráfico rodado... ...queda solamente una modificación que ha ido... ...y que se aprobó también en la última Junta de Gobierno local... ...una modificación para ampliación del acerado... ...hasta el Parque Nicolás Salmerón... ...y es lo que queda del resto de obras. La renovación y mejora de las calles de esta zona... ...ha contado con un presupuesto de millón y medio de euros... ...las vías se han dotado de infraestructuras modernas... ...y un nuevo diseño a nivel de urbanización... ...de una extensión de 3.500 metros cuadrados. Que se están haciendo trabajos, que sabemos que son trabajos... ...que son molestos, pero que la mejora para el entorno... ...por ejemplo, con ese centro de arte, con ese museo del realismo... ...necesitaba la ciudad tenerlo acondicionado... ...para cuando se produjese esa apertura... ...sabemos que son trabajos molestos... ...pero que también el ayuntamiento está intentando... ...reducir los plazos todo lo que puede... ...estamos hablando de obras que tenían un plazo de ejecución... ...de unos 12 meses y que van a estar ejecutadas en unos 9 meses. En unos días será posible pasear por unas remodeladas calles Marcos... ...Hospital, La Reina o el Paseo de San Luis, entre otras. La empresa Aldi ha inaugurado una nueva tienda en Almería... ...en concreto en la barriada de La Cañada... ...es la tercera que abre en nuestra ciudad... ...y la octava en la provincia de Almería... ...representantes de nuestro ayuntamiento... ...han querido acudir a estas nuevas instalaciones... ...de 1.200 metros cuadrados... ...donde se han creado 15 puestos de trabajo... ...en Andalucía ya son 95 las tiendas que ha abierto esta empresa... ...el 80% de sus productos son tradicionales... ...procura tener un surtido con pocas referencias... ...y la mayoría de marca propia... ...su línea de ventas está basada en los descuentos... ...y su éxito permite una rápida expansión... ...por todo el país y también en Almería... ...donde ya hay previsto abrir más tiendas. ...esto mira queda chulísimo tío. Para un ayuntamiento, para una ciudad... ...el hecho de que se abra una nueva tienda... ...por pequeña o grande que sea siempre... ...es una buena noticia... ...significa que la ciudad está viva... ...que su tejido empresarial está vivo... ...y por eso es una buena noticia... ...para nosotros como ayuntamiento... ...que hoy abra sus puertas una nueva tienda de Aldi... ...entendemos que ayudando y favoreciendo... ...la implantación de empresas... ...estamos ayudando a nuestros vecinos. Estamos ubicados en la carretera de Níjar número 287... ...y nuestro objetivo no es otro más que... ...estar cada vez más cerca de los vecinos y vecinas de Almería... ...y ofrecerles una opción de compra cómoda, sencilla... ...y basada en el descuento... ...que al final es el ADN, el ADN de Aldi... ...nuestro ADN es el descuento. El Ayuntamiento de Almería a través de Urbanismo... ...ha adjudicado las obras para la instalación... ...de dos nuevos parques biosaludables en el Toyo... ...los trabajos se han adjudicado por un importe... ...que roza los 27.000 euros... ...la mercantil Agapito Urban Industries SL... ...llevará a cabo estos trabajos... ...con un plazo de ejecución de dos meses... ...ambas zonas se destinarán al desarrollo de ejercicios... ...por parte de personas mayores... ...el primero de ellos... ...se va a ubicar en la avenida Alfredo Goyeneche... ...en una zona entre el campo del rugby... ...y la pista de patinaje... ...en la confluencia con la calle Juegos de Atena... ...la segunda por su parte se va a localizar... ...en la calle Alcalde Guillermo Verdejo... ...en una zona de césped... ...situada al norte del aparcamiento... ...del campo de golf Alborangolf... ...con ellas se vendrá a completar... ...anteriores actuaciones... ...en esta barriada del Toyo... ...que ha ejecutado el Ayuntamiento de Almería... ...como son la instalación de zonas de calistenia. ...hace unos días el Ayuntamiento de Almería... ...adjudicó en la zona del Toyo... ...dos nuevas zonas de esparcimiento... ...de zonas deportivas... ...con la instalación de esos biosaludables... ...que van a venir a implementar... ...pues a Almería que queremos hacer... ...que la gente pueda disfrutarla... ...pueda divertirse... ...pueda además hacer un deporte al aire libre. Baja el paro en la provincia de Almería... ...en julio... ...199 personas han encontrado trabajo... ...llama la atención... ...que no se haya producido el habitual desplome... ...por el fin de la campaña agrícola... ...y más aún que la construcción... ...haya destruido empleo. El paro baja en la provincia de Almería... ...en 199 personas... ...de esta manera la cifra de parados... ...en nuestra tierra... ...supera por poco los 53.000... ...habitualmente julio ha sido un mes malo... ...ya que el fin de la campaña agrícola... ...y el parón del manipulado... ...desplomaban la contratación... ...afortunadamente la pujanza del turismo... ...y la continuidad de la agricultura... ...han evitado esta situación... ...a los sindicatos eso sí les sorprende... ...la caída de la construcción. Y ha bajado menos en un sector... ...que es el de la construcción... ...a nivel nacional y a nivel andaluz... ...todos caemos en la misma línea... ...porque la construcción no ha bajado el desempleo... ...cuando la obra sigue trabajándose al mismo ritmo... ...y no pueden pararse... ...así que es una cuestión que la inspección... ...tiene que valorar y buscar el porqué... ...porque nos consta de que algunas empresas... ...cesan voluntariamente a los trabajadores... ...durante este mes... ...y le hacen que se incorporen al desempleo... ...entonces es un sector que nos preocupa. La tónica que veníamos teniendo a los años anteriores... ...era que precisamente el final de la campaña agrícola... ...y el manipulado hacía que aumentase en este mes las cifras... ...y por otro lado teníamos un sector turístico... ...que no era capaz de absorber o de superar eso... ...parece que en este año la tendencia se ha invertido un poco... ...pero quizás esperábamos más precisamente... ...siendo un año plenamente turístico... ...se está anunciando que los meses de verano... ...tanto julio como agosto van a ser meses récord de visitas... ...de visitantes y de actividad... ...pues esperábamos quizás un poquito más de ese sector turístico". Los sindicatos además vuelven a recalcar... ...que la reforma laboral ha propiciado el descenso de la temporalidad... ...por otro lado apuntan a la necesidad de buscar... ...nuevos nichos de empleo... ...dirigidos a las energías renovables... ...proyectos que deben de llegar a la provincia... ...para mejorar el empleo... ...en cuanto a calidad y estabilidad. La consejera de Pesca y Agricultura Carmen Crespo... ...incide en que las ayudas por el no acuerdo pesquero con Marruecos... ...no excluyan a Andalucía... ...además reclama al Estado... ...que las medidas de apoyo al sector se adapten... ...a las necesidades específicas de la fruta andaluza. ...que las ayudas están adaptadas a las circunstancias... ...de uno de los barcos más relevantes... ...que son los andaluces... ...que no pueden consumir esas paradas temporales... ...porque afortunadamente ya los tienen esas paradas temporales... ...y nosotros vamos a ayudar... ...porque realmente aunque sea competencia estatal... ...vamos a poner en marcha también auxilio y ayudas desde Andalucía... ...nosotros en estos momentos hemos triplicado las ayudas... ...fíjense... ...de 22,3... ...76,5 millones de euros estamos dando... ...y de 163 solicitudes de ayudas temporales... ...hemos pasado a 3.435... ...estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...y reivindicando lo que a los pescadores nuestros... ...en Bruselas y en Madrid tienen que hacer... ...no les quepa la menor duda". Tras una nueva muerte por violencia de género en Andalucía... ...en Sevilla, en Utrera... ...la portavoz del PP andaluz... ...la almeriense Maribel Sánchez Torregrosa... ...ha mostrado la necesidad de unión... ...contra esta lacra... ...además ha destacado el aumento presupuestario... ...en esta materia... ...por parte del gobierno de la Junta. Hoy en Andalucía tenemos más presupuesto... ...y más recursos que nunca... ...para luchar contra esta lacra del siglo XXI... ...y es por ejemplo que este 1 de agosto... ...se han puesto encima de la mesa... ...pues nuevos equipos se han reforzado... ...las unidades de valoración integral de violencia de machista... ...con un refuerzo de más de 20 profesionales... ...pero aquí es necesario un esfuerzo colectivo... ...en esa unidad política institucional... ...que requiere esta causa... ...necesitamos una unidad social... ...y que todas las personas que tengamos la sospecha... ...de un caso de violencia machista... ...de que a una mujer está siendo maltratada... ...denunciemos. Cambiamos de asunto... ...la semana que viene Villarico se va a convertir... ...en epicentro mundial de la música electrónica... ...llega la novena edición del Dream Beach Festival... ...se esperan más de 100.000 espectadores... ...y un impacto económico para la provincia... ...de 10 millones. Los Dreamers, es decir, las decenas de miles de seguidores... ...del Dream Beach Festival... ...cuentan las horas para la novena edición... ...de una locura... ...que arrancaba hace casi una década... ...y se ha convertido en un evento musical mundial... ...Villaricos acogerá esta gran fiesta... ...de la música electrónica... ...que aglutina a más de 100.000 personas... ...la Junta de Andalucía es el principal patrocinador... ...de este evento... ...con un impacto económico millonario... ...para la provincia y la región. Hablamos de, como digo, de un evento... ...que supera los 100.000 asistentes... ...cada edición... ...y deja en Almería un impacto... ...perdón, en la provincia y en toda la región... ...un impacto económico... ...de 10 millones de euros. Durante el mes de agosto... ...Almería se convierte en el epicentro... ...pues de la cultura y la creatividad... ...donde la música se une a personas... ...de diferentes rincones del mundo... ...en una experiencia inolvidable. El apoyo de la Administración regional... ...va más allá... ...y también se centra... ...en la seguridad de este evento. Intervenimos en el centro de coordinación operativa... ...con el Servicio de Protección Civil... ...la presencia en sala del 112... ...y el GREA... ...el Grupo de Emergencias de Andalucía... ...durante los días... ...que se desarrolla el festival. En total, unos 50 operativos... ...de la Junta de Andalucía... ...que van a estar dispuestos durante esos días... ...pues para asegurar... ...la mejor viabilidad... ...y sobre todo, la calidad del evento y del festival. Del 9 al 13 de agosto, Villaricos hablará cientos de idiomas... ...pero sonará aún más fuerte... ...la música de sus artistas internacionales... ...de Prodigy, Armin Van Buren, Carl Koss o Hardwell... ...son sólo algunos de ellos. En una serie de escenarios totalmente espectaculares... ...como pueden ser nuestro escenario principal... ...el cual contará con 60 metros de ancho... ...y 20 de alto... ...más de 500 cabezas móviles... ...o 300 metros cuadrados de pantallas LED... ...por este escenario tendremos la actuación exclusiva de Hardwell... ...el regreso de Prodigy a los escenarios... ...o por ejemplo, la vuelta de Armin Van Buren... ...uno de los artistas más importantes del mundo... ...por otro lado, contaremos con nuestra Dream Stand... ...es el espíritu de un Beach Club... ...pero con el tamaño de un festival inmenso". Todavía hay entradas a la venta de esta novena edición... ...del Dream Beach Festival... ...desde la organización se insiste en comprar siempre... ...entradas a través de canales oficiales... ...para así evitar fraudes. La Guía de Turismo de Experiencias... ...se ha convertido en un manual de referencia... ...para turistas y almerienses... ...hoy ha sido presentada la edición de este año. Para 2023 la nueva Guía de Experiencias de la ciudad... ...viene renovada y más completa... ...hoy ha sido presentada por el concejal de Turismo... ...Joaquín Pérez de la Blanca... ...que ha destacado un completo contenido... ...que suma ofertas de naturaleza, sol y playa... ...y actividades culturales. Abarca desde las visitas propiamente culturales... ...turismo de sol y playa, kite surf... ...rutas en kayaks, buceo, museos... ...disfrutar de nuestras playas, jugar al golf... ...rutas a caballo... ...incluso disfrutar de los distintos escape rooms... ...que se encuentran por la ciudad. La Guía Física se encuentra disponible... ...en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento... ...en el Paseo y también en las dependencias... ...del Área de Cultura... ...pero además toda su información... ...está al alcance de todos... ...a través de los tótems informativos... ...colocados por toda la ciudad... ...y en la aplicación Descubre Almería... ...presentada hace unos días. El visitante quiere saber exactamente... ...qué tipo de actividades... ...de la forma más completa posible... ...son las que puede disfrutar... ...y puede participar en una ciudad como Almería. La Guía Física incluye la sección de museos... ...a tres de ellos... ...que no están gestionados por la administración local... ...sino que es la propia Junta de Andalucía... ...quien se encarga de su gestión... ...y todo ello en el ánimo... ...de que el visitante, de que el turista... ...se encuentre con un formato lo más completo posible. Hasta el momento el manual cuenta... ...con 30 empresas colaboradoras... ...número que se irá ampliando... ...ya que está abierta a todos los interesados... ...en ofertas y experiencias atractivas... ...que promocionen la ciudad. Gracias al apoyo de Diputación... ...Altea Autismo Almería... ...celebra durante dos meses... ...su campamento de verano 2023... ...una iniciativa vital para los usuarios... ...con y sin aspecto autista... ...así como para sus familiares. Altea Autismo Almería... ...celebra su sexto campeonato inclusivo de verano... ...durante dos meses... ...están desarrollando diferentes actividades... ...lúdicoeducativas... ...para que los niños... ...puedan seguir fortaleciendo su aprendizaje... ...y compartiendo momentos... ...inolvidables... ...en el periodo vacacional. El vicepresidente de Diputación Ángel Escobar... ...y la diputada de Igualdad y Familia... ...Analur de Ramírez... ...han conocido personalmente... ...esta iniciativa... ...que cuenta con el apoyo directo... ...del Ente Supramunicipal. El campamento de verano está gracias a Diputación... ...porque aquí tenemos monitos por niños... ...porque tienen grandes necesidades... ...y cada uno unas características diferentes... ...y si no fuera por el proyecto que tenemos... ...en coordinación con Diputación sería imposible... ...porque imagínate el coste que tendría... ...una persona... ...cinco horas al día... ...con cada uno de los niños... ...así al tener el apoyo de Diputación... ...pues podemos permitirnos que los padres... ...tengan un precio asequible... ...pues normalmente... ...tenemos una media de 28 o 30 niños a la semana... ...y va cambiando los grupos por semana... ...hay niños que están todo el verano... ...unos 40 o así más o menos... ...los que están en todo el verano. Este campamento de verano... ...un campamento inclusivo... ...donde también hay niños neurotípicos... ...con talleres de formación, de autonomía personal... ...y por supuesto trabajando mucho el ocio inclusivo... ...y que todas las personas que tienen... ...un tipo de trastorno de especia autista... ...tengan las mismas posibilidades... ...igualando oportunidades en la provincia de Almería... ...por eso desde la Diputación queremos seguir trabajando... ...especialmente con estos proyectos tan interesantes... ...y que aportan tanto a la provincia de Almería. Los objetivos planteados con este campamento de verano... ...2023 de Altea... ...van desde seguir creando y manteniendo rutinas... ...apoyar al respiro familiar... ...crear cohesión social... ...fomentar las habilidades sociales entre iguales... ...crear ambiente inclusivo y de visibilidad... ...hasta crear espacios... ...donde propicien una participación activa... ...de todos los participantes. Nos despedimos ahora de aquellos que nos siguen... ...a través de nuestra página web... ...ya saben... ...www.intralmeriatv.com ...para aquellos que nos siguen a través de la TET... ...se quedan con el deporte. ¡Gracias por ver el video! Gracias.